Un saludo a todos, continuamos con nuestro curso Lexicografía didáctica española. Hoy nos ocupamos en el módulo cuarto de las acepciones en los diccionarios. Este módulo consta de tres sub módulos, el primero de ellos dedicado a los tipos de definición lexicográfica, el segundo a la distribución de las acepciones en distintos tipos de repertorios lexicográficos y el último dedicado a la estructura de las acepciones. Comenzamos con nuestro primer sub módulo, la definición en el diccionario, tipologías. La definición lexicográfica es una de las tareas más complejas en la elaboración de este tipo de recursos. Ello se debe a que el significado léxico es complejo, no podemos sino dar pistas para acceder a él. Ciertamente la definición lexicográfica es una representación muy próxima a lo que sería el significado de una unidad léxica. No obstante, veremos que para algunos autores, lesicógrafos especializados, los significados no tienen cabida en el diccionario sino que de lo que se trata es de recoger sentidos con que una unidad léxica se usa en un contexto determinado, por tanto hablaríamos de definir sentidos de las palabras. Una de las condiciones que se le pide a la definición lexicográfica es que el enunciado que constituye esta definición sea intercambiable en cualquier contexto por la unidad léxica que se define. A esta condición se le llama condición de sustituibilidad. Algunos problemas que se presentan a la hora de definir una unidad léxica en el diccionario son los siguientes. Uno de ellos es la circularidad en la definición, esto es, que cuando vamos a buscar una palabra encontramos que su definición nos reenvía a la definición de otra palabra la cual a su vez nos reenvía a una nueva palabra que finalmente nos lleva a la primera palabra que buscamos. Otro de los problemas es que el enunciado de la definición tiene que formularse de forma clara y precisa. Esto no está exento de dificultades en el caso de las definiciones que se corresponden a tecnicismos o a palabras del ámbito científico o procedentes de especialidad puesto que a veces se tiene que ser preciso y esto oscurece en cierto modo la definición para el usuario no especializado. Por otra parte siempre se debe evitar en la definición lésicográfica la hiperespecificación de la información porque el usuario lo que quiere es conocer el sentido con que se usa una unidad léxica y no acceder a ningún tipo de conocimiento de tipo enciclopédico. Algo que también se señala en distintos estudios es que el lésicógrafo debe siempre evitar un sesgo ideológico en sus definiciones lo que también es complicado puesto que el lésicógrafo al fin y al cabo se deja llevar en ciertos momentos por sus opiniones subjetivas acerca sobre todo de temas controvertidos. Y por último vamos a señalar algo que se ha repetido hasta la saciedad y que todo el mundo conoce y es que desde luego en una definición no debe incluirse la unidad léxica o palabra definida sin embargo veremos que en algún tipo de definición principalmente la definición de tipo metonímico esto no puede evitarse. Hay distintos criterios para clasificar las distintas definiciones lésicográficas que podemos encontrar en distintos diccionarios. Nos centramos ahora por tanto en estos criterios para establecer una tipología de la definición lexicográfica. Al final de este módulo plantearemos distintas actividades una de las cuales va a ser precisamente discutir en un foro cuál sería el tipo de definición más adecuada. Hay tres criterios fundamentales para tipologizar las definiciones. En primer lugar un criterio tiene que ver con la naturaleza de lo definido y la información que se proporciona en la definición. Aquí vamos a distinguir solamente definiciones enciclopédicas frente a definiciones lexicográficas, si bien hay otros tipos de distinciones que cabrían según este criterio. En segundo lugar tenemos como criterio la distinción entre la metalengua empleada en la definición. Si se emplea la metalengua del signo estaremos ante definiciones impropias o metalingüísticas, mientras que si empleamos la metalengua del contenido estaremos ante definiciones propias o parafrásticas. Por último tenemos el criterio sintáctico para establecer distintos tipos de definición. Principalmente se trata de ver la estructura sintáctica del enunciado de la definición. Comenzamos con el primer criterio y vamos a hablar por tanto de definiciones enciclopédicas o reales frente a definiciones lexicográficas o nominales que son las que realmente nos interesan. Las definiciones lexicográficas o nominales realmente nos explican el significado de una palabra aunque no sería del todo acertado el término explicar. Eso es una cuestión que trataremos más adelante. Las definiciones enciclopédicas por el contrario lo que hacen es informarnos sobre el objeto o la cosa que se define. En la definición enciclopédica la especificación de la información tiene que alcanzar el grado máximo mientras que en la definición lexicográfica esta especificidad de la información tiene que ser mínimo aunque eso sí debe siempre la definición lexicográfica presentar al menos los rasgos más representativos del contenido de lo que se define. En general se dice que la definición en la enciclopedia es un discurso referido al conocimiento del mundo mientras que la definición en el diccionario es un discurso referido al conocimiento lingüístico y por esto se diferencian precisamente una enciclopedia y un diccionario. Se ha dicho que estamos ante diccionarios enciclopédicos precisamente cuando se combina la descripción enciclopédica con la descripción lingüística. Aquí tenemos la muestra de una entrada léxica en un diccionario enciclopédico que en este caso es la enciclopedia universal ilustrada europeoamericana de 1973. Hemos seleccionado precisamente una entrada que corresponde a un nombre propio lo que no sucede en un diccionario de uso de la lengua española donde no se recogen los nombres propios. Con frecuencia la definición de palabras en un diccionario de uso no puede dejar de incluir determinados rasgos de contenido que pertenecen al conocimiento del mundo y en cierto modo la definición se reviste de un cierto carácter enciclopédico. Es lo que sucede en esta entrada que encontramos en la edición del diccionario de la Real Academia última de 2014 de un término como carey que se define tortuga de mar de hasta un metro de longitud con las extremidades anteriores más largas que las posteriores, los pies palmeados, las mandíbulas festoneadas y el espaldar de color pardo o leonado y dividido en segmentos imbricados. Continúa aún la definición hablando de la carne de este animal. Esto no se puede evitar si se pretende que el usuario tenga un conocimiento suficiente de lo que se define aunque como han advertido muchos lésicógrafos de lo que se trata es de dar al hablante común una información suficiente pero no exhaustiva que sería la propia del diccionario enciclopédico. Decíamos antes que es difícil separar precisión y claridad en algunas definiciones que proceden de ámbitos científicos. Sería el caso de corticoide por ejemplo en el diccionario de la Real Academia Española. Normalmente el hablante común identifica o hace equivalente corticoide a antiinflamatorio pero no se puede dejar de presentar determinados rasgos de contenido como hormona esteroídica. En la guía del lector, como decimos, Manuel Seco, un gran lesicógrafo, en su diccionario elaborado en 1999 con Olimpia Andrés y Gabino Ramos, el diccionario del español actual, se refiere a este tipo de problemática en la definición lesicográfica y da cuenta del criterio que han seguido en la elaboración de su diccionario. Optan por una definición englobadora para que, cuando un mismo nombre designa, en el caso de términos de la zoología y la botánica, distintas especies de animales y plantas, se tiene una lista de algunas especies designadas por el nombre más el adjetivo o el complemento que remite a alguna de estas especies distintas. Lo vemos en el ejemplo de álamo. Después de definirse, se dan distintas especies que, como se ve, aparecen con un adjetivo. Álamo blanco, álamo negro o negrillo, álamo temblón. Así, se pretende, de alguna manera, recoger el distinto significado con que se usa esta palabra para designar distintas especies de árbol. Concluimos así con la diferencia entre definición enciclopédica y definición lexicográfica. Pasamos ahora a ver otros tipos de definición lexicográfica que son aquellos que se establecen aplicando el criterio de la metalengua usada en la definición. Tenemos dos grandes tipos de definición según la metalengua, sea de signo o de contenido. Si la metalengua es de signo, estamos en el caso de definiciones impropias o metalingüísticas. Si estamos en el caso de la metalengua de contenido, estamos en el caso de definiciones propias o parafrásticas. En las definiciones impropias no se tiene en ningún caso una paráfrasis del significado, sino una explicación sobre el signo que se define. En la metalengua de contenido tenemos un ejercicio en el que en el enunciado se tiene un uso de la lengua cercano al que haría cualquier hablante no especializado cuando tuviese que definir una palabra. Comenzando con las definiciones impropias o metalingüísticas, diremos que se emplean principalmente para definir unidades lésicas con significado gramatical, tales como reposiciones, conjunciones, pronombres, artículos y también algunas palabras con significado léxico, como ciertos adjetivos y verbos. Ahora veremos un ejemplo. No se cumple la condición de sustituibilidad en el caso de una definición impropia. Esto es, que si sustituimos la definición, el enunciado de la definición, en un contexto en el que aparezca la unidad definida no encontraremos en ningún caso sentido al enunciado. Aquí tenemos un ejemplo de una definición impropia. Sería la definición de la conjunción I que presenta el diccionario de la Real Academia en 2014. Conjunción copulativa. Úsese para unir palabras o cláusulas en concepto afirmativo. Otro ejemplo extraído en este caso del diccionario de uso del español de María Moliner en su edición de 2007. Sería la primera acepción de abandonado o abandonada. Participio adjetivo de abandonar. En este caso, tampoco es posible una sustitución en el enunciado en el que apareciese la unidad lésica abandonada. Si nos fijamos ahora en la segunda acepción de esta misma palabra, vemos que se tiene también una definición en la que no podríamos sustituir el enunciado en otro contexto en el que apareciese la palabra. Aplicado a personas, a su aspecto o a sus cosas, se aplica al que no atiende debidamente la limpieza o el arreglo de su persona o de sus cosas. En efecto, algunas definiciones en las que aparece en el comienzo la expresión dícese de o aplicase a, o fórmulas tales como relativo o perteneciente a, se tiene que no es posible cumplir con la condición de sustituibilidad. Pasamos ahora a ver los distintos tipos de definiciones propias o parafrásticas, que serían las aconsejables en los diccionarios. Tenemos cinco tipos. En primer lugar, las definiciones hiperonímicas, que incluyen un subtipo, la definición metonímica. En segundo lugar, la definición sinonímica. Seguidamente, la definición antonímica. Y por último, dos tipos que no son muy frecuentes en los diccionarios, como son la definición serial y la definición ostensiva. La definición hiperónímica se conoce también con el nombre de definición por género próximo y diferencia específica. Esto se debe a que es una definición en la que se establece el hiperónimo o término de mayor extensión semántica, del cual la voz que se define constituye un hipónimo. Y a continuación se añaden las diferencias específicas que permiten diferenciar este hipónimo de sus cohipónimos. Ahora después veremos algún ejemplo. La dificultad de este tipo de definición es que no siempre es posible encontrar un hiperónimo claro. Y se usan a menudo palabras generales tales como objeto, figura, utensilio. Y también, como se ha puesto de manifiesto, que no todos los campos semánticos están tan bien organizados que permitan establecer jerarquías de inclusión para poder llegar a este tipo de definición inclusiva. Aquí tenemos un ejemplo en el diccionario del español actual de Manuel Seco, edición de 1999, de definición hiperonímica. Cuadrúpedo, animal, de cuatro patas. El hiperónimo animal aparece entre corchetes. Esto veremos que tiene que ver con el contorno de la definición que explicaremos más adelante. Normalmente, la definición hiperonímica no significa que el sentido que se define provenga de la hiponimia léxica, pero sí sucede a la inversa. Cuando es la relación hiperonímica la que genera el uso, sí que se va a tener una definición hiperonímica. Es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de café, en su acepción referida al sentido de color, color oscuro propio del café. Como decíamos, a veces es imposible evitar que en la definición aparezca la palabra que se define. Este sería uno de los casos. La metonímica, como decíamos, es un subtipo de la definición hiperonímica, aunque para algunos autores se trata de otro tipo de definición distinta que correspondería a un enunciado del tipo x se define, entre otras especificaciones, como una de las partes de y. Es el caso que tenemos aquí de la definición del sustantivo brazo en el box. La primera sección, extremidad superior del cuerpo humano que va desde el hombro hasta el final de la mano, es después especificada en la segunda sección, parte de esta extremidad que va desde el hombro hasta el codo y en la tercera, parte del cuerpo de algunos animales que tienen funciones o aspectos similares a los del brazo humano, como las patas delanteras de los cuadrúpedos, los centáculos de los cefalópodos, los partes extremas de las estrellas, de mar, etc. Y así, la siguiente acepción también comienza con el enunciado con parte de. Y también las acepciones sexta y séptima. Es verdad que muchas de estas definiciones metonímicas corresponden efectivamente al procedimiento semántico de la metonimia. Así tenemos una metonimia de contacto en cuello cuando el sentido es parte de una prenda que rodea el cuello. Vuelve a producirse aquí la introducción del elemento definido en la definición. Como decíamos al comienzo, esto suele suceder las definiciones metonímicas. También tenemos un ejemplo de metonimia del contenido, perdón, del continente por el contenido, en el que vemos otra forma de definición metonímica. En la primera acepción leemos, recipiente de cocina ancho y poco profundo que se emplea para guisar. Pero en la segunda, cualquier guiso hecho en cazuela o cacerola de carne y generalmente patatas y legumbres. Como decíamos, este tipo de definición, la metonímica se considera subtipo de la hiperonímica. Pero vemos en algunos casos en que tendríamos que separar este tipo de definición, sobre todo cuando estamos ante el procedimiento semántico de metonimia. Pasamos ahora a otro tipo de definición parafrástica, la definición sinonímica, que es la que actualmente es más usada en la práctica lesicográfica, tal como defiende seco. Ahí tenemos una cita en la que apuesta por este tipo de definición. Sin embargo, hay otros lesicógrafos que se oponen, puesto que consideran que cuanto más definiciones sinónimas se tengan en el diccionario, más circularidad, que como decíamos al comienzo, es uno de los problemas de la definición lesicográfica. Y, en segundo lugar, se oponen porque consideran, algunos autores, que puesto que la sinonimia absoluta no existe, la definición no sería acertada completamente. Aquí tenemos un ejemplo de definición sinonímica. En este caso, el adjetivo comparativo mejor, que se define como preferible o más conveniente. Si hacemos el ejercicio de sustituir en un enunciado, tal como es mejor que no le pregunte sobre ese tema, mejor el adjetivo por su definición preferible, vemos que se cumple la condición de sustituibilidad. La definición sinonímica es, como decimos, por la que apuesta Manuel Seco en su diccionario del español actual. Aquí tenemos la entrada pago. La primera excepción, aldea, en la segunda, en plural, usada en plural, pagos, tierra o lugar. También, en la Real Academia Española, se recurre a este tipo de definición y aquí mostramos un caso de circularidad. Si buscamos la palabra sofocar, encontramos que en la segunda excepción se dice apagar, oprimir, dominar, extinguir. Si vamos a apagar, en la primera excepción se nos dice, de nuevo, extinguir el fuego o la luz. Finalmente se resuelve cuando vamos a extinguir, hacer que cese el fuego o la luz. La propiedad de sustituibilidad de una definición sinonímica no es siempre posible en todos los contextos. Esto es cierto, pero sí que, por lo menos, se tendrá una equivalencia denotativa, aunque no siempre connotativa. Para que sea posible esta condición de sustituibilidad, se tiene que tener que la categoría gramatical del definido y el definiente sean coincidentes. Y ello no es siempre posible. Son este tipo de definiciones las sinonímicas las más frecuentes en los diccionarios bilingües. Aunque no nos estamos ocupando en estos momentos de este tipo de diccionarios, sí que hemos puesto aquí una muestra perteneciente al gran diccionario español-francés, francés-español, en la luz de 2007. Meterse a, se define, se faire, devenir, en francés. Meterse con, en va-té. Se da, como vemos, un sinónimo en la otra lengua. Sinónimo entendido en la práctica lesicográfica y no como relación semántica. Pasamos al tercer tipo de definición parafrástica, la antonímica, que puede presentarse de dos modos. Bien incluyendo un componente negativo, tal como la definición de cobarde, donde la primera acepción se nos define pusilánime, sin valor ni espíritu, por tanto una carencia, un componente negativo. Y este tipo de división antonímica en los que se establece una posición binaria. Sería el caso del soltero, que no se ha casado. Vamos a hablar ahora de la definición serial, que es poco frecuente y que hace corresponder la unidad léxica a una posición en una escala. Tenemos tres formas de definición serial, bien en ciclo, en cadena o en red. En ciclo sería el caso de la definición de primavera, estación del año comprendida entre el invierno y el verano. Hemos seleccionado como ejemplo de definición serial tipo cadena, la voz sargento, militar de categoría intermedia entre cabo primero y sargento primero. Y como ejemplo de definición serial tipo re, sobrino o sobrina, hijo del cuñado o del hermano. Por último, como tipo de definición parafrástica nos vamos a referir a la definición ostensiva, que es poco frecuente y que consiste en una alusión directa al objeto que tiene la propiedad que se define. Esto es claro en una voz como caramelo que el diccionario de la Real Academia en su tercera sección define como color del caramelo, aludiendo directamente a ese objeto con esta propiedad. Terminamos los tipos de definiciones atendiendo al último criterio, que es el de la estructura sintáctica del enunciado de la definición. Aquí podemos distinguir definiciones conjuntivas y definiciones disyuntivas. Las definiciones conjuntivas son aquellas en las que se presenta una estructura sintáctica de conjunción, tal como sucede en circular en su acepción 2 según la define el diccionario de la Real Academia, ir y venir. Las definiciones disyuntivas presentan un enunciado con una estructura sintáctica disyuntiva y sería el caso de modificar. En la sección primera del RAE, transformar o cambiar algo mudando alguno de sus accidentes. Vamos a terminar este apartado que hemos dedicado a los tipos de definición en el diccionario recordando algo que comenzábamos diciendo y es que el psicógrafo ha de evitar todo sesgo ideológico en las definiciones que presenta en el diccionario que elabore. Así, por ejemplo, tenemos en el diccionario de Salvá de 1846 ejemplos de definiciones con carga ideológica. Liberal y servil serían ejemplares. Liberal, el que tiene ideas favorables a la justa libertad del pueblo. Servil, el que es poco amigo de las ideas liberales y le gusta vivir bajo un gobierno despótico. Y esto, aun cuando Salvá nos advertía de que un lesicógrafo, tenemos ahí la cita, nunca debe manifestar sus propensiones ni su modo de pensar en materias políticas y religiosas. Como vemos, a pesar de las buenas intenciones, es difícil que el lesicógrafo no se deje llevar por su subjetividad. Concluimos así este primer apartado del módulo que hemos dedicado a las acepciones en el diccionario en el que nos hemos centrado en los tipos de definición. Veremos a continuación el segundo apartado que se dedica a la distribución de las acepciones en distintas obras lesicográficas. Gracias. 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 Gracias.